Olvídame, olvídame, ya no quiero llorar, no. Olvídame, olvídame, ya no quiero llorar. Tuve un amor sin defectos, era perfecto, era amor de verdad. Siempre de acuerdo, nada por arreglar, no quería perderlo, quería guardarlo por siempre. Quería que fuera mi amor sin final, y mientras tanto me olvidaba de amar. Llorar, arda de esperarme, te vas. Llorar duele más, cuando sé que fui yo, el que nunca entendió. Llorar duele más, ya que sé que soy la razón, de lo que nos pasó. Por no ver que tú eras, más real que un amor, y querer que sintieras, lo que nunca existió. Tuve un amor imperfecto, con sus defectos de amor de verdad. Y yo y mi miedo, lo dejamos pasar, ahora que lo entiendo. Te vas, llorar duele más, cuando sé que fui yo, el que nunca entendió. Te vas, llorar duele más, ya que sé que soy la razón, de lo que nos pasó. Y ahora sé que soy la razón, y ahora sé que soy la razón, de lo que nos pasó. Y ahora sé que te amé, me doy cuenta, ya no te tendré, pues ya te vas. Te vas, llorar duele más, ya que sé que soy la razón, de lo que nos pasó. Y el dolor, tendré que soportar, por cuánto tiempo más. ¿Por qué te alejas, hoy que me rejas, mi amor? Mi amor, mi amor. Mi amor, olvídame. 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 Olvídame.